Mirá, vos sabés que yo esta mañana estuve escuchando y te digo con sinceridad, con lágrimas en los ojos, te lo puedo decir. Porque dejar de funcionar el sanatorio Rivadavia con PAMI sería lo peor que nos puede pasar. Porque imaginate, en este momento, si nos están cercando, que vamos con una parturienta a un sanatorio que es pago y tenemos que llegar a Rosario con los jubilados, ¿quién te van a dejar entrar? Porque parece que Villa Constitución está aislada, porque estamos todos con combia acá. Parece que estamos todos infectados. Y no es así la mano. Bueno, acá hay que atender a toda la gente, hay que atender a la gente, a todo el mundo hay que atenderlo, porque están todos con el COVID-19. El COVID-19 está bien, perfecto. Yo lo entiendo perfectamente. Sanatorio Rivadavia tiene un centro especial para... extraordinario, porque yo calculo que esto es extraordinario lo que están haciendo. Muy bien cuidado, es una terapia intensiva que creo que no se le va a morir nadie. Y, lamentablemente, a mí se me murió... bueno, el mejor amigo. Y no se pudo hacer nada, lamentablemente. Pero hoy, hoy que tenemos plasmas, tenemos todo para poder... para poder... perdoname, ¿eh? Estoy emotivo por este muchacho, porque soy muy amigo. Este, vos sabés que uno lucha. Y yo voy a seguir luchando, porque el sanatorio... no sé si... no le saque esta contención que tienen los jubilados. Porque ¿a dónde van a ir a parar? El hospital no tiene más cupos. No hay más lugar. No hay más lugar, porque yo cuando me pasé al hospital... no tiene lugar, no tiene más lugar. Así que yo lo único que le pido a los dirigentes, a la gente dragón, a toda esta gente que mantiene el sanatorio... Sí, sí, y Pame, que por favor tengan la mente fría y piensen en el pueblo, que piensen en nosotros... Que piensen en la gente grande, que no tenemos un lugar donde ir acá. Ese es uno de los temas. Yo calculo que acá, si todos nos ponemos de acuerdo y tendremos que hacer una llegada, una sentada frente al sanatorio... Y tenemos que ir sentados frente al sanatorio, viejo. Para que esto se vuelva a revertir de nuevo. Si hay deuda, bueno que el PAMI la pague, sino que se busque la solución para poder aparecer esta difícil situación.